Bueno, vamos a dar comienzo a la manifestación de este 1 de mayo, que en esta ocasión tiene unas connotaciones tan absolutamente especiales que lo convierten en un 1 de mayo que debe establecer un punto y aparte en las reivindicaciones, así va a ser de hecho, y en la lucha contra la política económica que está poniendo en marcha el gobierno, la política social con la cual está destruzando el modelo social de este país, modelo social y democrático de derechos que está hecho en nuestra Constitución y desde luego, a lo largo de los próximos meses, los objetivos sindicales van a estar centrados en el cambio de política, en medidas específicas que incentiven el crecimiento económico y la creación de empleo. ¡Pasa el presidente de toda esta gente! ¡Pasa el presidente! ¡Pasa el presidente! ¡Esto no pasa por un gobierno facha! ¡Esto no pasa por un gobierno facha! ¡Pasa el presidente! 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 ¡Pasa el presidente ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo esperas que me puedas cuidar con tu tierra de reforma laboral? ¿Cómo esperas que me puedas cuidar con tu tierra de reforma laboral? ¡Lucha en la calle! ¡Lucha en la casa! ¡Lucha en el campo, las fábricas y en las aulas! ¡Lucha en la calle! ¡Lucha en la casa real! ¡Lucha en la casa real! ¡Lucha en la casa real! ¡Lucha en la calle! 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 ¡Lucha en la calle ¡Gracias! 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 Esa es la calle del barril El barril es ahí Ahí es el barril ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Eres de las penas! ¡Luchas con buena pena! ¡Eres de las penas! ¡Luchas con buena pena! ¡Gracias el lujo! ¡Suscríbete al canal! ¡Nuestra crisis!